Muy contento y muy orgulloso de haber debutado además con victoria, muy contento también por la actuación personal, aunque sé que podemos seguir mejorando tanto en lo individual como en lo colectivo, pero bueno con eso me quedo, con la victoria, con que hemos salido a competir bien y con el debut. Me he sentido muy arropado, la verdad que son todos una piña, con todo y cada uno de ellos me han dado consejos, Sergio me ha dado consejos, Carlos los más veteranos y con todos estoy muy agradecido porque me lo han hecho súper fácil desde que he llegado aquí y bueno, muy agradecido con ellos y también con el cuerpo técnico. El objetivo es mejorar día a día, yo vengo aquí a mejorar, aprender de todo y cada uno de los compañeros del cuerpo técnico, si tengo suerte y puedo ir al europeo pues intentar apoyar con mis granitos de arena y si ya desde fuera pues apoyaré desde casa, o sea que bueno, yo me quedo con el debut, con que hemos hecho las cosas bien, que podemos seguir mejorando y bueno, que venga lo que tenga que venir. Gracias. 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 Gracias.